arma holi a ver a ver a ver a ver arma patria la tengo arma adicional pack esta no la tengo si lo tiene ese es el mismo no? a 3 mp si si como una actualización el agresor no lo tengo el luce no lo tengo ok miren déjenme marcar aquí las cuestiones y nos vamos ya va marico un bicho asi es idiota hice un video con una gopro se lanzo para el agua y en el agua había puros tiburones y el bicho cuando estaba en el agua flotando el otro carajo le grita corre hay unos tiburones y el loco empieza a nadar y cuando se mete debajo del agua a uno le estaba rondando y el bicho empieza a gritar y le estaba parando yendo a una beaca salio corriendo msm y el tiburón no le znape se le subo msm Rij Virtula 有 bug Sierr i jajajaja jajajaja jajajajaja el claro sabe que nos estamos riendo jajajaja jajajajaja si... eh... reiniciaste el juego o que? bueno... no porque pues me oye peluca si si estaba hablando con Ivan que se le quedo pegado al juego y se va se va a dormir bueno vamos a seguir muchachos vamos avanzando en columna sera? si si somos poquito vamos ahora tenemos que darle junto hasta el final epa fuego, fuego enemigo no corre posicion de defensa cubre peluca ven fuego de defensa fuego de defensa oeste 250 400 metros mas o menos en la que se ve un no dejemos que nos flanqueen muchachos nos quieren flanquear por la izquierda Hay uno que se metió en la maleza Ya no lo veo Es por la izquierda Ah, no, no, no No, 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 no Coño, chamo, que cagada que no se oigan los disparos de nadie, ¿vale? Eso me molesta Si así los escucho Coño, yo no escucho los de ustedes, güey Epa, peluca, quítate de ahí Suroeste de 210 200 metros más o menos Está flanqueando desde bien lejos Allá está, muchachos Los 30 Tienen arrecho ya Voy ahí Tengo de cobertura Tengo de cobertura Tengo de cobertura Sí, sí, abatido 230, 240 Aproximadamente Hay hostiles Los veo Sí, pero está muy lejos Aquí hay una desperdicio de Demolición Sí, 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 correcto Avancemos para el punto Para la casa del frente Mira, 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 mira Dime, dime Están ahí Están aquí todavía Están aquí en el piso ¿Dónde, güey? Mira, febrú, dame permiso para avanzar, chame, porque aquí estoy muy incómodo para pegar, güey Bueno, avancemos Avancemos, avancemos Bueno, no, avance usted, yo lo juro Cuando llegue allá al muro Nos reunimos Vaya avanzando primero Electro Y te cubrimos aquí Felo que yo Avanzan del sur, ¿oíste? Febrú, vienen para acá Tengo 16 Agarra, agarra más que tengo 16 Voy, avance, avance Dale, vente Estoy dentro del complejo Ok Del sur venían enemigos a lo lejos Ok, el lado derecho, el complejo está limpio Damos refuerzo Mierda Te veo, pero ya me voy a buscar aquí un fuerte disparo Enemigo entrando por la izquierda Va a entrar, va a entrar Miren la granada Febrú, puedes hablar por la radio, marico Ah, sí, así Claro, claro Ah, bueno Que nos cubriera, chamos Porque no, me dieron un buen paso de Miami Nunca supe de dónde más mentiroso Marico, pero les dije en el sur En el sur, yo había pasado ya para la casa Mira, todavía están los contactos en el sur A 200, 300 metros Sur 180, sur 190, sur 200 Por ahí Ajá, viene un camión de allá también En 1.50 En 1.50 Una camioneta Contacto cerca Puede ser, ¿dónde estás tú? Gran, gran, lanzo de nada Está vivo, el tipo está vivo tirado en el maizal ¿Ven las explosiones? Me oyen, me copian ¿Tú estás del lado izquierdo? Del lado izquierdo del complejo Tengo enemigos cerca en el maizal Puede ser No, p*** Ok, voy a tomar el segundo piso, ok ¿Está visto? Me rodearon, sí Me rodearon Hay enemigos por delante Tengo fuego Me rodearon ¿Se dan aquí, civil? Civiles, no, muy bien An dentro Está rodeando, con toda mi posición Si, 65 ch Hay un tipo aquí cerca Mientras le estaba disparando a ese tipo Me salió un machingún aquí Este que está aquí Mira, viene un contacto Al oeste 240, al lado de la casa que tenemos ahí Vienen 2 Coño, perdí el arma que tenía, chamo Otro contacto Viene peluca Coño, chamo Está ahí, está enfrente, está enfrente A 200 metros No No los veo Cubran Es un launcher, ve Granadero Epa, te dispara el .50 Del suroeste está el .50 Mosca, no avancen más Más Peluca, baja de ahí Mira los contactos allá, peluca Al suroeste ¿Dónde? Como a 500, 600 metros Tengo una mira ahí Tengo una mira ahí Yo tengo mira, lo que pasa es que tuve que cambiar el arma No tenía más Vienen, vienen por el oeste No son compatibles Corren por el sud-oeste Tienen me bajaron ¡Intern! Bien Me metieron un roquetazo, eh Dos vehículos Suroeste, peluca Mira, vamos a buscar Febro mejor Al final, al fondo Vamos a buscar Febro antes que esos tipos se acerquen Después de hacer más el reto Voy Ahí está Febro Sigue, sigue En la posición En la posición Flanco derecho de la casita, sí Están disparando, cuidado, cuidado, cuidado Están como lo metí en la zona No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Sullo! ¡Sullo! Ya, ya, peluca, tengo Tama La semana Ay, punto cincuentas Está a la izquierda, Ro Está al centro Que que llamas tu público, sin punto cincuinka Es la camioneta, los Ese que tiene los vaman seguro Si ,si avanzan mucho, me dicen Tanto humo no veo Vete Februt, vete, tiene contacto atrás En el pastizal ese Voy a cubrir este lado, aunque no ve un carajo Vamos, Februt Hay un contacto al sur 120 No un menos No veo Tienen contacto Estamos mal aquí, oye Si Mira, vamos a aprovecharlo, cuidamos muy bien, ¿no viste? Se metió en la casa, weón Bien, 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 limpiaron el combo Eh, tenemos uno Exactamente a mis dos Métele, pues No, es un carachol Se lo sabe Mosca, Pebrut Tiene contacto a las 11, Februt Detrás de la casa ¿Qué te quedas, Pebrut? Míralo ya, Peluca A las 11, casi a las 12 El enemigo Echa para atrás, echa para atrás Creo que cayó No, no cayó No hay No hay No hay Ech a la izquierda hola 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 se ayuda de ping voy para allá hola 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 soy yo al enemigo sur 180 hola batido te dicen cuando pueda avanzar si puedes vente marito voy februque te hiciste aquí el centro marico estoy aquí donde llegaste primero marico que de pinga escucharlos cerca mi tensión esta verga voy a revisarlo es verdad Hay un contacto al sur 160, 300 metros más o menos Vamos por este monte, sí, con un asal bajado, ¿oyó? Contacto al sur 160 Seguro, ¿ustedes dentro de la parte? Negativo, doy el flanco izquierdo de su posición Detrás del molito El camión me estaba disparando ahorita Dio la vuelta por otra vez nosotros Bueno, vamos a seguir avanzando con Pong, ¿será? Sí, ¿será? ¿Qué es como? Eh, ya va, ya va, ya va, contacto, contacto Vienen dos Sur 140, 200 metros ¿Los ven? Afirmativo Peppa, otro contacto, Febru, Mosca, te tiene que meterte No, 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 que mentira Sur 120, granadero Soy cargón I need some help here Sur 120, peluca El cargón Ehhh Es el objetivo que yo todavía tengo tiempo aquí Entiende que hay uno en 160 Si, si lo veo, lo veo Dos hueón Busca marico Busca Ehhh Jajaja Jajajaja No marico, ahora o nunca Esos tipos vienen para acá, son un viaje Véntase, métase a la casa, métase a la casa Muy bueno de aquí Ah tío uno Ehhh Recuperate a Febro Si, si ¿Dónde está? Se metió en la casa donde lo tumbaron Yo estoy en la casa de Peluca En la casa de Peluca En la casa de Peluca ¿Qué enemigo? Marico, me mataron dentro de la casa que tienes atrás Peluca ¿Hay uno adentro? No, del lado afuera, porque está cerca Me disparó otra vez en la ventana Viene por la casa que tienen atrás En la casa de Peluca Los veo, los veo No los veo No los veo No los veo Entra rápido, que tiene enemigo Estarta ¡Vamos! ¡Cárteme! No se como te desarrugaste bro Marico, tira una granada de humo en la ventana No, no marico Hay algo aquí adentro, me tumbó ¿Te dispararon? Me lanzó Creo que hay un poco de humo dentro de la casa No, el humo que lanzaron marico Que se metió para acá ¿Ah? ¿El humo que está ahí? No, no, ya va ¿Es que está dentro de la casa o está bucleada porque? Febro, caímos los dos No había nadie Y hay un poco de humo, como no me van a dar Es imposible No, yo creo que te hirieron cuando pasaste Te encendieron a plomo Y caíste en ese momento pues Si No hay... Inchuris, papá Mira Tu caíste, tu caíste por febro No, no hay medico No, marico, nos jodimos Caímos los tres, güey Que paja, güey Estaba dentro de la casa en el vicio Un tipo del quinto coño me dio por el lado derecho, güey Nah, huevo, nada, marico Dentro de la casa Coño, pero íbamos bien Íbamos bastante bien Nah, huevo, nah, bueno, que coño Será reiniciado el mío No, me conoques Go, God No se va a ver that inina Monte, mira... No se va a caer Me la tiene una ¡Ya! No se va a caer ¡Suscríbete al canal!